La banda MS cerró el año con rotundo éxito y en exclusiva nos revela si están arrepentidos por haber perdido tiempo al trabajar con producción desarrolladora en sus inicios. Creo que se han hecho las cosas cuando han tenido que hacerse, cumplimos un ciclo con promoción desarrolladoras, creo que fue muy benéfico para nosotros haber estado ahí, fue de mucho aprendizaje, fue de empezar a conocer el panorama del medio artístico que no lo conocíamos, siendo músicos no conocíamos todo este mundo de lo que es el mundo de la música y creo que fue un principio, una escuela donde aprendimos algo y creo que cuando se tuvo que dar el paso se dio para ser una banda ahora independiente y creo que es ahora el proceso más importante donde aprendemos solos, aprendemos a base de error, de caída y levantarte, yo creo que es el mejor aprendizaje que puede haber en este negocio. Sin duda la banda MS superó la arrolladora Banda Limón en seguidores y nos dicen si hay rivalidad ya por esto. Creo que Banda MS está en el mejor momento, no nos sentimos mejor ni superior a ninguna otra banda. Pero según lo he dicho de que el alumno se fuera al maestro. Pues gracias por tener ese concepto, igualmente a la gente que piensa que somos superior a esa banda pues gracias, realmente creemos que nos falta trabajar muchísimo más porque nuestra meta no ha sido nunca el superar a alguien, nuestra meta ha sido llegar, cumplir sueños, nuestra meta ha sido hacer que la música de banda trascienda fronteras, que evolucione y creo que esa es nuestra mira a seguir. Así como la banda El Recodo hace tiempo llevó su música a Europa, la banda MS quiere llevar la tambora por el mundo e incluso comenzarán en Sudamérica ya. No, claro que sí, por supuesto que estamos trabajando mucho para eso, queremos que la música de banda MS sea una banda reconocida en todo el mundo, pero creo que también hay que trabajar paso a paso, estamos trabajando a pasos firmes, pasos bien dados, queremos que donde quiera que banda MS llegue pues sea un éxito. Entonces, estamos hoy trabajando en lo que es Centroamérica, vamos a empezar a poner pies en Sudamérica y creo que así vamos a empezar a expandirnos. Yo creo que no es sano, no sería recomendable y sano para banda MS brincarnos pasos, creo que cada cosa, cada proceso, cada carrera tiene que tener un paso, pasos a seguir, perdón, y no creo que en ninguna, en ningún área, en ningún ámbito brincar sus saltas de pasos, creo que no es sano ni recomendable. Orgullosos de que la banda sinaloense entre al gusto en otras nacionalidades, por supuesto que quieren poner en alto que la banda no es solo para mexicanos. Es un punto muy importante porque a veces uno no piensa en eso, uno cree que la música de banda es para gente netamente mexicana y te das cuenta de que no, de que ya la gente guatemalteca gusta la música de la banda, que la gente hondureña gusta la música de banda, que la gente nicaragüense gusta la música de banda, que la gente de Colombia, de Sudamérica ya empieza a gustar de la música. Entonces nos damos cuenta que la música de banda no está 100% exclusiva para nuestra gente mexicana, lógicamente que esperamos y creo que la gente mexicana se siente orgullosa de que el género siga expandiendo hacia otros países. La banda más taquillera, la MS, nos comparte algo de sus logros del año pasado. Bien contentos y agradecidos con la gente que siempre está apoyando a la música de banda MS, con los medios que siempre están hablando de banda MS y eso hace que llegue a oídos y a los ojos de la gente. Nos hemos sentido afortunados, este año fue un año de muchas bendiciones, fue un año que conquistamos muchos países y la verdad que estamos agradecidos con toda la gente que hace posible todo esto. Finalmente nos dicen qué esperan este nuevo año. Obviamente siempre le pedimos a Dios que nos pese salud, que nos dé vida, que nos siga dando la sabiduría para mantener los pies en la tierra, que nos siga dando la oportunidad de poder hacer lo que nos gusta, que es hacer música, que nos siga dando la bendición de contar con el cariño de la gente y no solamente este 2017, sino todos los que vengan a él. Con imágenes de Giovanni Berrios para La Cuchara, Nachelli Cisneros.